Bausá ha incorporado una nueva línea de lujo. Hoy contamos con Orlán París, la cosmética súper conocida en el mundo, con muchísimos premios. Es una cosmética, tanto la cosmética como los maquillajes, de alta gama. Los espero en nuestra sucursal de UMS Esquina Avellaneda para que se dejen asesorar por nuestras especialistas. Gracias y hasta la próxima. Muchas veces vamos perdiendo la visión paulatinamente. Por eso hay que prestar sumamente atención a los síntomas. Esto nos explica el contactólogo Rudi Capella y nos dice cuándo es el momento preciso para visitar al oculista. Problemas visuales son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia. Esos son los problemas principales. Entonces, por ejemplo, una persona que está notando que cuando sale a la calle le cuesta poder advertir los números de colectivo. Cuando no encontrás el número de colectivo sabemos que el problema está lejano. Entonces, la persona que ve mal de lejos es un miope. Ahí entonces puede concurrir a la visita de un oftalmólogo para saber si su problema es miopía o no. Entonces se hace revisar. Cuando la persona lee muy bien de cerca significa que también puede llegar a ser miope porque hasta los 40 años toda persona lee bien de cerca si no tiene problemas visuales. Después de los 40 años ya tenemos que empezar a advertir problemas de lectura. Si seguimos viendo bien de cerca después de los 40, 50 años entonces significa que puede haber una leve miopía de lejos cuando tenemos que sacar el carnet de conducir. Vamos a sacar el carnet de conducir y nos faltan filas para leer. En ese momento los profesionales del área le van a advertir que no está viendo bien de lejos para que se haga un examen oftalmológico y va a necesitar el uso de un anteojo o lente de contacto para lejos. Una persona astigmata lo nota el problema visual cuando trata de leer y los renglones se le cruzan o se le enciman las letras o ve las letras con un pequeño contorno alrededor o las líneas rectas se le hacen más curvas. Esos son síntomas también para poder visitar a un oftalmólogo para saber si el problema es astigmatismo. El hipermétrope, el hipermétrope leve ve bien de lejos pero muy mal de cerca, a cualquier edad. Joven o grande, a cualquier edad necesita ver que de cerca no ve bien entonces necesita un anteojo para lectura. ¿Qué es aconsejable, hablando de lentes de anteojos aéreos bifocales, multifocales, en qué varía eso? Principalmente en las actividades de la persona. Por ejemplo, un ama de casa. Un ama de casa por ahí tiene que leer el diario por ahí quiere ver la televisión, quiere cocinar entonces las actividades son más delimitadas lejos o cerca. Ahora, una persona oficinista, un abogado, un secretario entonces necesita una computadora, el teclado, el plano de lectura atender la persona que viene entonces es más variado las distancias y después de los 40 con la presbicia tenemos falladas las tres distancias. El multifocal tiene la ventaja de tener las tres distancias en forma de grade y no se nota en el cristal mientras que en los bifocales se nota la distancia y es muy delimitada ¿lejos o cerca? La intermedia no la tenemos en los bifocales. Lo mismo pasa con las lentes de contacto les podemos ofrecer lentes de contacto lejos solamente con un anteojo compensatorio o lejos y cerca con un sistema monovisión. Con lentes de contacto es más amplio el campo visual, ¿no? A la hora de manejar y a la hora de los deportes la periferia de la visión, el manejo de los costados los tres espejos del auto lo manejamos mucho mejor con un lente de contacto también depende de la graduación de la persona si es un miope muy alto, si es un hipermétrope muy alto o un astigmata muy alto necesita de un lente de contacto por tener mayor campo visual pero en un anteojo si es un miope bajito no nota tanto la diferencia de una cosa a la otra. A veces en la adolescencia se tiene la costumbre de visitar al oftalmólogo para tener anteojos a la hora de leer únicamente como para descansar la vista ¿eso es realmente necesario? Es real es real y muchas veces es un problema provocado por las mismas PC por la misma computadora la persona que está mucho tiempo viendo un monitor logra un problema llamado fatiga visual la fatiga visual crea ciertos trastornos en la acomodación de la persona en los ojos y llega un punto en que es necesario relajarla y hay anteojos para descanso visual el anteojo para la computadora también lleva un sistema de antirreflex un colorcito que lleva arriba para poder matar los brillos de la computadora los brillos del papel blanco y esos brillos también del tubo fluorescente ¿qué síntomas tiene esta fatiga ocular? el cansancio visual se nota a nivel local y a veces hasta a nivel en la cabeza dolor de cabeza también puede provocar fatiga ocular las cervicales por falta de movimiento cuando estamos mucho tiempo en la PC la falta de movimiento hace que las cervicales nos duelan y está traducido con los ojos Rudy Capella Laboratorio Contactológico Experiencia Seriedad con la más alta tecnología Vamos a presentar ahora algunas imágenes de lo que fue la vigésimo tercera entrega de premios Logo de Mar It is Barbra Streisand Barbra Streisand So rough So rough Barbra Streisand Barbra Streisand Como hago cada semana agradezco a la empresa Muebles París que es quien se ocupa de ambientar el estudio. Un beso enorme a toda la familia Grinfeld. Y quien se suma en esta Navidad es Mepay con todos los adornos navideños desde el árbol, las imágenes, Papá Noel que me encanta tenerlo aquí en el estudio. Así que muchísimas gracias a Horacio Campos y a Sandra que eligió cada uno de estos detalles para esta fecha tan especial. Si quieren comunicarse con la producción del programa lo pueden hacer a través del teléfono o el email que aparecen en pantalla. También pueden dejar sus mensajes en Facebook. Pausa, ya volvemos. Usted también puede acceder al microtransplante capilar. Medical Hair lo espera en Mar del Plata en sus nuevas instalaciones creadas especialmente para recibirlo. Resuelva definitivamente su problema capilar. Medical Hair, Rioja Esquina, Gascón. Max Room, distribuidora oficial de Johnson en Mar del Plata y Zona. Leuté en sus tres direcciones. Doctor Raúl de la Torre, Escleroterapia, Úlceras, Avellaneda, 1286, teléfono 486-4215. La Torre, Escleroterapia, Ángel, 139, teléfono 486-4215. Gastronómico de Mar del Plata Por supuesto fuimos invitados por la prensa Marta Bachán Y Magazine Mujer dijo presente Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otro año llegó el séptimo festival Y aquí estamos acompañándote Bueno, bienvenida Cristina, muchas gracias Y acá estamos Justamente como vos dijiste En nuestra séptima edición del festival La verdad que increíble Y cada vez más, más grande, más visitantes Cada vez más lindo Yo sé que tenés un mensaje para todos Los que apoyaron este festival Sí, le queremos agradecer A todos los comerciantes A todos nuestros expositores Que todo año y año nos acompañan Como así también a nuestros visitantes Que cada vez son más El presidente del jurado de los chefs de los restaurantes Y también al jurado De las escuelas Como Mario Balones, Joan Col Y bueno, este año también un gran agradecimiento Para Donato Di Santis Que nos está acompañando En la despedida del festival Que es el día domingo Y con respecto al plato mar platense Bueno, en agradecimiento también A todos los restaurantes Que están participando Y que bueno, y que están haciendo Y que están trabajando Y que están haciendo su esfuerzo Y que bueno, y que nos van a demostrar Sus maravillosos platos Esas maravillas que hacen Con nuestras ricas materias primas Mezclando lo que es el marisco Productos de mar Con nuestras sierras Paula, gracias por esta entrevista Y seguramente tenés un mensaje Para todos en este año 2012 Que está por comenzar Bueno, que sigamos todos bien Que sigamos con trabajo Para todos Y que se preparen Para el octavo festival Porque seguro que se va a venir Con todas las ganas Que tienen y que se ve Y que han aportado todos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Cristina, ¿cómo le va? Muy bien Muy bien Bienvenida a Magazine Mujer Y ahora quisiera que nos cuente Un poquito acerca de su labor Con respecto a la celiaquía Bueno, yo desde hace 15 años Estoy coordinando el taller de cocina Para celíacos Y esto se hace en el hospital materno infantil El tercer sábado de cada mes Y es totalmente gratuito Convengamos que es aprender a cocinar A utilizar cada alimento Es aprender a cocinar Es una vida nueva Es una vida nueva Porque si vos analizás El trigo lo tenemos en todos lados Nosotros somos grandes consumidores de trigo Entonces cuando nos sacan el trigo De pronto nos vemos involucrados En un problema muy grande Que no es tal Fíjate vos que no es tal Porque una vez que vos aprendés a cocinar Podés hacer maravillas Podés comer de las mismas cosas que hacemos con trigo Lo podemos llevar a sin gluten ¿Y con qué se reemplaza el trigo? Con harina de arroz Con harina de mandioca Con féculas de maíz Soja Se reemplaza muy bien Te puedo asegurar ¿Y el sabor de la comida es el mismo? Exquisito Exquisito La nena mía tiene En la actualidad tiene 30 años Y yo empecé con ella a los 11 meses Así que te darás una idea Hace prácticamente 29 años que estoy trabajando con esto Yo sufrí mucho Porque en aquel momento Te hablo de los años 80 No había nada No había absolutamente nada Entonces era decirte Del doctor Cuetorrúa Que es el fundador de la Asociación Celíaca Argentina Él era el médico pediatra de mi hija Y me dice Su hija no puede comer trigo nunca más en su vida Así me dijo Así nomás ¿Viste? Entonces ¿Qué hacía yo? Fue algo muy Un shock terrible Que vos sufrís Porque lógicamente Tu hija no puede comer ¿Y qué come? Si no puede comer factura No puede comer pan No puede comer fideos ¿Qué come? Entonces Yo me dije Bueno Me tengo que poner a elaborar Para darle una buena calidad de vida A mi hija Y así lo logré Gracias a Dios Tuve posibilidades De tirar Porque he tirado muchas veces Muchas cosas Porque no se podían comer Porque al no saber elaborar Tenías que probar Y bueno Así fui creciendo Creciendo Y ahora hasta un libro tengo Porque es lógico Gracias a A la voluntad De poder Tratar de darle una vida Una calidad de vida A mi hija Entonces Eso a mí me ha llevado A que nadie No quiero que nadie sufra Lo que yo pasé ¿Me entendés? Entonces Por eso yo voy Hace 15 años Que doy el curso Y bueno Hoy es más fácil Porque así como está La asociación de celíacos Hay muchos libros Hay mucha información Acerca de esta enfermedad Claro Y sí Se ha abierto mucho Gracias Yo te diría Que gracias A la asociación celíaca argentina Gracias al fundador Al doctor Eduardo Cotorrúa Que él se preocupó En congregarnos A todos Entonces Entre todas Hemos hecho esto Porque Si A contar De la filial De Mar del Plata Gabriela está Desde sus inicios Que fue en el 84 Que se inició Como presidente Y la tenemos todavía Gracias a Dios Y se mueve Y lucha Y bueno Cristina Te voy a pedir Que repitas A todas las televidentes ¿Qué días Y en qué horario Se reúnen Para este taller Para enseñarles A cocinar A aquellas personas Que sufren celiaquía? Bueno Para todo El tercer sábado De cada mes De 16 a 18 En el primer subsuelo Del hospital materno infantil Y después Tienen una reunión Informativa El último viernes De cada mes Cristina Muchísimas gracias No, por favor Gracias a ustedes Porque Por ayudarnos A difundir esta enfermedad Gracias Gracias